Hola Miguel, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a la gente que está compartiendo este momento con nosotros. La verdad que contentos y como hablamos el otro día en el canal, Miguel, esto recién arranca y se va a venir por mucho más. Qué lindo y qué mejor que ver a tanta gente, tantos chicos, cada uno disfrutando a su manera, algunos tomando mate, otros, los chicos fundamentalmente disfrutando del único arco que ha quedado libre. Los están, la cantidad de están que hay. Sí, la verdad que sí, los están están en absoluta actividad, hay 50 están a pleno trabajando y nada, contento por todo esto, a los chicos les invadimos un arco, como vos decías, pero contento, contento que la gente lo disfrute y eso es lo lindo, ¿no? Bueno, ¿qué se puede degustar en la cantina? En la cantina ya estamos haciendo choripanes, papas fritas, panchos, están saliendo las tortas fritas y ya va a haber tortas también en bateras para degustar, así que a pleno estamos. Martín, gracias en seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes, Miguel, por venir y contento por todo esto, así que bueno, nos queda un trayecto muy largo para recorrer, pero contentos, contentos y a disfrutar el día que hoy, con el viento que hubo ayer, hoy la verdad que se puede disfrutar demasiado bien, ¿no? Bueno, un día que lo han comprado, creo yo, porque está espectacular. Yo creo que sí, ayer hablaba yo con Raulito y le decía, puede hacer que sople más viento, así mañana no va a haber viento, le decía Raulito, estábamos asustados por eso, pero mirá, fíjate el día de hoy, cómo quedó, así que contento por todo. A seguir trabajando. A seguir trabajando, como decís Miguel, muchas gracias por todo. Bueno, seguimos nosotros en compañía de la radio, un saludo grande a un hombre de la radio como es Ezequiel Ponce, uno de los mejores hombres de radio que hemos visto, que afortunadamente ha vuelto y está muy bueno. Bueno, hablando de hombres de radio, Raulito Schwab, que un poco está de conductor, de coordinador y también junto a Martín y a toda la gente aquí trabajando. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, acá estamos. Bueno, contentos, ¿no? Sí, 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 acompañando el tiempo, siempre decimos lo mismo, ¿no? Con Martín somos un poco la cara visible de todo esto, pero hay un grupo de personas ahí atrás, nuestro extraordinario, trabajando a pulmón, obviamente poniendo su tiempo para que esto salga perfecto, Miguel. A José Garmendia, un párrafo aparte, porque esto se transmite toda la fiesta a través de la 98.1. Y bueno, Miguel, también hay agradecimientos a la cooperativa eléctrica también, porque ayudó a poner en puesta de valor esta plaza. Al municipio, a Bruno, a Mirko, que desde ayer que están con el tema del sonido para que todo salga bien. También los artistas merecen un buen sonido, por eso el intendente también puso eso a disposición, puso todo lo que tiene que ver con el escenario, los puestos de artesano también del municipio que prestó. En fin, Miguel, para que todo sea redondo, para que todo sea fantástico, siempre tiene que haber otra pata también. Además, nos estaban diciendo que hay unas guirnaldas que van a quedar adornando esta plaza, y eso también es una buena noticia, ¿no? Sí, sí, eso es un gesto de Néstor Olman. Precisamente Néstor fue el que tomó la decisión de que esta guirnaldas, donde hay focos, queden fijas aquí en la plaza los amigos. Así que ese es otro gesto, aparte, también por parte del municipio, a cargo en la parte que le corresponde a Néstor Olman. Bueno, estábamos viendo un poco a los cuatro costados, y qué lindo ver a semejante diversidad generacional, a familia entera aquí disfrutando de alguna manera, y creo que ese era un poco el gran objetivo, más allá del económico, ¿no? Exactamente, sí, sí, ese es el objetivo, eso es lo que nos propusimos hace casi 60 días que estamos organizando esta fiesta, ese es el objetivo, que la gente la pase bien, que la gente esté en familia, que la gente venga a disfrutar también cada momento, es una jornada larga, que colaboren porque esto es un fin, esto es obviamente recaudar plata, Miguel, para hacer una buena fiesta de reyes, también con números artísticos, también con artesanos, con un buen número artístico también que va a estar presente en esa fiesta.